Hola a todos, soy Quique Ruiz Paz y como veis yo ya tengo puesta mi equipación de Gifango Social y me la he puesto para aceptar un reto, un reto para Madrid, un reto que está capitaneado por Caritas Madrid y que está impulsado por Ibercaja y su fundación. Consiste en conseguir 15.000 comidas para durante un mes poder ayudar a todas esas familias que lo están pasando realmente mal. A nuestros mayores que nos están pidiendo ayuda a gritos. Como dice el eslogan, vamos es ir siempre juntos. Nosotros ya vamos. ¿Os revenís?